Señor, ¿cuál es su nombre? Víctor González, mi nombre es señora. ¿Hace cuánto que vive acá? ¿Dónde estamos? Hace del 2000, vivo acá, antes del 2000 ya estoy acá. Bueno, ya casi 17 años. ¿Qué está faltando por la zona? Y acá el tema, la calle La Boca, calle de acá de la Echegaray, Maipú, hace tres meses que está así. Ni el recolector de basura no entra más por acá, tiene que ir y hace marcha atrás. O sea, llegamos en moto, en remí, no hay caso, hay que pegar la vuelta y me sale más plata el remí. Claro. ¿Alguien de la municipalidad vino? No, nunca. Que yo sepa, no. O sea, ¿qué es urgente? Necesita que la arreglen esta parte. Sí, urgente, porque quedamos encerrados. ¿Con los chicos cómo hacen día de lluvia, ahora que está feo? Y un desastre, porque acá en la escuela, ¿viste? Acá a 20 metros nomás está la escuelita. Sí. Y tienen que pegar la vuelta y a veces cuando llueve grande se inunda toda la vereda. Ah, por favor. Esto es prácticamente dentro de todo la parte excéntrica todavía, ¿no? Sí, sí. ¿Están así? Sí, sí. Está acá el corazón de la ciudad. Claro. Estamos acá en barrio Fontana. ¿Qué está pasando por acá? Y tenemos las calles muy feas, mucha agua, barro. Y cuando tiran la basura a los de la municipalidad, junden todo el camino ahí, el peor hacen. Y ahí la boca de tormenta que se tapó, se tapó hundir ya. Hay un pozo ahí también. Sí, un pozo muy feo está. Ajá. Y está hundiendo y acá nuestra calle nos falta. Hace falta porque mucha gente se van y viene. Y estos que tienen vehículos dan vueltas, hacen una vuelta ahí, pero ya se está hundiendo ahí también. Ajá. Nosotros estamos abandonados siempre. Nunca arreglan la calle acá. Poco hay nada. Poco hay nada. Sí, y yo eso estaba pensando de mi San Cayetano que hago el 7 de agosto. Siempre tengo una fiesta. Y muy feo la calle. Estaba pensando. Ayer le estaba diciendo yo. San Cayetano hace no arreglar esta calle. Le digo. Muy feo. No sé a quién le vamos a llamar. Claro. No tenemos a quién llamarle. Señora, ¿a usted es su caso? Vivo acá también al lado. Somos todos vecinos nomás. Todos vecinos, sí. Y tenemos estos problemas horribles porque también el conectivo, o sea, que estos borros no es de lluvia. Esto también es de zanja. Sí, se nota. Es de zanja. El cuneteo es permanentemente y cae sobre acá en la calle. Claro. ¿Señor? Sí, el mismo reclamo tenemos acá. Como siempre, falta un poco de arreglo. Nos falta máquinas que vengan y hagan un cuneteo porque se acumula el agua y cuando llueve grande, esto, en estas últimas lluvias, varias personas quedamos inundadas. Sí, se acumula el agua y nos corre como debería correr. ¿Les preocupa el dengue? El dengue también, señor. Sí, te está viendo ya acá en este barrio. Eso es lo que queremos, que mejore este yu yal que hay acá. Sí. A mi hija le agarró ya, no sé si acá o en la casa, porque ella va y viene todo el día. Sí. Bueno, lamentablemente es la otra realidad y triste realidad del barrio Fontana sobre la calle Maipú. Esta es, reventaron los desagües en las privadas y vemos en pleno centro de la ciudad lo que es la calle Maipú y Echegaray. Y sobre todo, gran parte de la Maipú tiene estos problemas de los desagües. Me han invitado los vecinos, ya es la segunda vez que vengo. Ya he hablado con gente de Obras Públicas de la Municipalidad y pedir en un principio el cuneteo de este sector. Y esto, la verdad, que es angustiante. Combatimos contra el dengue y tenemos estos problemas. Y el tema es que cuando las calles están en mal estado, tenemos problemas de iluminación. Son barrios inseguros. El barrio Fontana es un barrio inseguro. Y al estar así las calles, el vecino ocupa las veredas. Mirá cómo están las veredas. Sí. Entonces, me parece que lo mínimo que tiene que hacer la Municipalidad acá es recuperar estas calles. Es una arteria importante de una calle con mucho tránsito como es la Maipú, la cual ya presenté un proyecto de comunicación pidiéndole a la Municipalidad o al Intendente puntualmente que vino acá e hizo una serie de promesas que, no sé si ya pavimentaron, pero sí creo que perfilar esta calle y sobre todo limpiar esta explosión que hizo la cloaca y el desagüe en un barrio tan populoso y estéticamente lindo como tiene que ser el barrio Fontana.